Oh Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad Al mundo perdido, mi historia nacido, alegría, alegría, triste andad Oh Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad Por los celestiales, hoy en los portales, alegría, alegría, triste andad Oh Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad Mi hija en el cielo, ya no su consuelo, alegría, alegría, triste andad Oh Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad Al mundo perdido, mi historia nacido, alegría, alegría, triste andad Oh Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad Por los celestiales, hoy en los portales, alegría, alegría, triste andad Oh Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad Mi hija en el cielo, ya no su consuelo, alegría, alegría, triste andad Oh Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad Mi hija en el cielo, ya no su consuelo, alegría, alegría, triste andad ¡Alegría, alegría, cristianga!